Cuidados básicos que tienes que darle a tu perro Llevarlo al veterinario y ponerle sus vacunas correspondientes Cuidar de su alimentación y darle de comer de una a dos veces al día Si es cachorro, hasta tres veces Sacarlo a pasear de tres a cuatro veces por semana Esto le encanta a ellos y se desestresan Cepillar a tu perro de dos a tres veces por semana Regálame un like y comenta si tú haces estos cuidados